¡Suscríbete al canal! 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 No te voy a grabar No te voy a grabar No les voy a grabar la cara, eso era la mapas Mira la pona Eh... Libro lince ¿Cuántos de 3 al 3, 4 lince? Miren mucho Chuta Me salieron algo Ay, a mi me salieron, pero ¿Qué? ¡Muy siempre! Este es de colisón Es de colección Salió mi cara pero es vencido No me salió 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 Alguien tiene mis fotos No me salió No me salió No me salió No me salió Intercambio Intercambio de Intercambio de Jajaja Gaby, tu reacción No me salió No me salió ¿A qué caso les mando con filtro video? No me salió 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 Música Otra 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 Y todos Leyeron Leyeron Intercambio de Intercambio es Otra Es España en esa pared nos tomamos unas fotos y a su derecha no estaba molestando de esta casa acierto vamos y ¡Gracias! me tocó la André y la Lu y yo así como... papelotina ¡Oh mira! ¿Para que combino con todos mis outfits? Definitivamente No puedo grabar las dos a las veces Me combina con el concepto de Liz Eso Liz Ya vino No puedo grabar las dos a las veces 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 No puedo grabar las dos a las veces